Si nosotros llegamos a hacer esta asociación de plataformas, lo primero que también tenemos que hacer, o una de las cosas primeras que tenemos que hacer, es definir nuestra línea editorial. Preciso, preciso. Hacemos una línea editorial, la escribimos, la levantamos en la propia red y le decimos a las audiencias, estos somos, a esto nos comprometemos. Por ejemplo, Ditu, se me viene a la cabeza, no vamos a exacerbar la cuestión de la crónica roja, no le vamos a parar pelota a la crónica roja. Ya hay mucho de crónica roja en los medios y además estupidizan, porque nunca puedes reflexionar por qué tenemos tanta crónica roja. Por ejemplo, si hacemos algo de deporte, también vamos a ser críticos para desvelar por qué equipo sí, por qué equipo no. Por ejemplo, en España, yo he venido hablando del tema de Pablo Iglesias, de cómo lo han buleado, el low fair que le han hecho, bien igualito que a Rafael Correa, bien parecido que a Cristina Fernández de Kirchner, bien parecido a lo que se ha hecho en Bolivia, en Venezuela, igualito, casi siguiendo las mismas pautas. ¿Por qué nos pasa eso? Entonces, a mí siempre me llama la atención, yo soy futbolero, Nelson, no sé si tú eres futbolero. Para el arco siempre. Bueno. Al gordito, mándalo al arco. Ese era el puesto de los que no jugábamos tan bien, ¿no? Sí, sí. Pero no sé si ahora sigues, si tienes algún equipo. No, le cuento que no, ¿ah? Le cuento que no. Y esa es una materia pendiente. Yo a la gente le digo en mi audiencia, no me reclamen, no me molesten de fútbol, no sé nada. Y la gente me bulea porque no sé, no sé. Pero bueno, lo que te quería decir es que los programas deportivos, que a veces los veo, porque si sigo ciertos partidos del fútbol ecuatoriano, estoy resentido con el fútbol ecuatoriano. El nivel es muy pobre, está bajísimo el nivel del fútbol ecuatoriano, pero sigo otras ligas. Y los españoles, por ejemplo, y los argentinos, se pueden pasar horas y horas y horas y más horas hablando de fútbol sin topar ningún tema político, ¿no? Como que si en el mundo no hay intereses, como que si en España, por ejemplo, el señor Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, no manipula los programas de opinión, no pone periodistas en los horarios de más alta sintonía, no veta a periodistas, no llama a los gerentes o presidentes o directores de medios y les dice a Nelson, ayer me hizo un reclamo, no lo quiero volver a ver en la pantalla, no sé, ve tú qué haces, pero sácalo de la pantalla. Entonces, claro, cuando hagamos cualquier cosa que hagamos, hay que ser honestos con las audiencias, ¿no? Y hay que reflexionar por qué pasa lo que pasa en el fútbol, en los espectáculos, por supuesto en la política, en toda esta lógica que nos rodea. Y entonces así vamos contestándole al discurso único que nos va a arrasar, Nelson, nos va a arrasar, porque también digo, y me callo después de esto, tú estás no sé cuántas horas al día, ¿cuánto tiempo estás al día? A ver, yo hago de mañana una hora y pico, de tarde otra hora, de noche otra hora, tres horas en vivo, pero se prepara desde antes, entonces son como... Claro, claro, pero tres horas en vivo. Tres horas en vivo. Por eso yo tengo que hacer podcast, tengo que hacer uno, tengo que hacer satíricos, tengo que hacer... A la semana yo hago en Facebook, partiendo los videitos, yo pongo 50 noticias a la semana. Qué bestia. Claro, para poder sacar algo. Pero también quiero decir que no alcanza Nelson a contestarle a Ecoavisa, a Teleamazon. Ellos están 24 horas al día, 7 días a la semana prendidos. Entonces, por lo menos hagamos 4, 5, 6 horas, 7 horas diarias. Este conjunto, esta alianza, para que las audiencias también se acostumbren a nosotros. Para que las audiencias nos busquen. Para que las audiencias finalmente sean, reciban otros contenidos, otros contenidos. No voy a ser arrogante y no voy a decir que las vamos a educar, las vamos a alfabetizar. No, no, no. Eso es mucha, mucha arrogancia. Las audiencias son las audiencias. No digo que siempre tienen la razón, tampoco. No las voy a endiosar a las audiencias, pero yo tampoco puedo consagrarme como el gran creador de audiencias. Entonces, la idea también sería estar 5, 6, 7 horas diarias, generando contenidos. Generando contenidos que ayuden a reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa. Estaba oyendo tu entrevista anterior. ¿Por qué un carrillo que desde 2019 sabemos quién es? Porque era el jefe de la policía. Totalmente. Esa brutal represión de 2019, donde hubo los vaciamientos de ojos, claro, en alianza con la señora Romo. ¿Por qué ese señor está donde está? ¿Por qué no hemos podido hacer nada? ¿Por qué no podemos presionar a la Asamblea para que haga algo? Para que no se quede impávida, para que no la avasalle, la lógica, la dinámica de esa otra política. Entonces, quizá, no digo que vamos a tener suficiente poder, pero quizá podamos incidir en determinadas cosas. Gracias.